Jugando plantas versus zombies, pero más HD Guau, qué buenos los gráficos Hostia, qué buenos ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Uy, mira, 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 mira Mira ese delfín, mira ese delfín ¿Es un pejelagar? ¿Ah? Bien, parece que tres robos de gato no son suficientes Así que, ¿qué son mejor que tres? Cuatro robos de gato ¡Hágase! ¡Hora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! Mira, qué bonitas son las plantas cuando están alegres Lo podía matar Bro, tranquilo, tranquilo Uy, pobrecito, mira, mira, lo dejaron solito Mira, pues a tu casa